Música Estoy seguro que te quiero Yo mi amor me desespero Si no estas te necesito Mucho más Y el porqué Esa mirada Cuando yo Estoy a tu lado Y esa lágrima Que tienes Y porqué Mi alma te busca Como el río Busca el mar Como el ave Que al volar Siente ganas De vivir Así mi amor Te busco yo Estoy seguro Que te quiero Yo mi amor Me desespero Si no estás Te necesito Mucho más Y el porqué De tu mirada Cuando yo Estoy a tu lado Y esa lágrima Que tienes Y porqué Mi alma te busca Como el río Busca el mar Como el ave Que al volar Siente ganas De vivir Así mi amor Te busco yo Te busco yo Gracias por ver el video.